No, 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 no. Yo ya me acuerdo que ponemos de... ¿30? No. ¿De 33? ¿De 3? A 34. No, a 35. No, no, sí. Pero luego me presentaron el otro día, ¿no? No, pues que, mira, te presentaron. ¿Y mi hijito, qué? No manches. ¿Cuáles son las que tienes? Yo dije, pues mínimo unos 45. ¡28! ¿Qué? ¿Se va a colerar? ¡28! ¿Se han tocado muy grandes o muy chicos o qué? Siempre muy chicos. Sí, más chicos, la verdad siempre. Bueno, no son grandíficos, pero entre los chicos, pues como tú. No. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver chicas, ya te van a tomar fotos. Sí, ay, qué padre. O video. Ya es video de hace rato, ¿eh? Ask quien las estábamos diciendo chingos. ¿Que decían? De veinte para arriba a que? Re Notice, Yaame. Ya una de mi Iglesia. Ya una de mi Iglesia. Ya una de mi Iglesia. Esta haciendo, que es de treinta y cinco. Que la entrada acelera? Bueno esta bien. Treenta y cinco. Adelanto por. Ah, doy. Ya. Si es que ahí. Ya una foto. Ah, sí la. Ya ves un chat y dice. ¿Eso será uno? ¿Será hombre? ¿Eso es cierto? Dice, ¿a poco no? Oye, está como mi vecino hacia abajo, ¿no? Y hay uno que no está nada mal. Y el otro bebé dije, la relación es un hombre, sí creo que es pareja de mi vecino, o sea, de otra casa. Supuestamente queda el primo, pero de ahora llegan puros hombres y nunca hay mujeres. Y dije, ¡ay, qué lástima! ¿Por qué se cuidan bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque mi madre, como madre, como madre, estaba de ventana asomada y llegaron en el carro mi vecino, ya estaba un tiempo viendo ahí, y llegó el primo, ¿no? Y el primo le hizo una cachetada y el otro se la volteó y le dice, ¡ay, ay! Y dije, ¡ay, ay! Y dije, ¡ay, ay! Y a veces llega una muchacha con un bebé y él sale y la recibe a la mejor vida. O es bisexual o le atacó al macho, tuvo un bebé y ya, tiene su conejita que es mi vecino. Y yo, yo quise hacer un maldito. ¿Por qué tan? ¿Dónde está el guapo, verdad? Sí, el guapo tiene un maldito. Está como alguien que conozco, que ya no quiere decir la fiesta de la boda, le voy a presentar a un muchacho, y pues, ¡no! No me estuvo el suzón dicho. Sí. ¿Fue o no fue? No sé quién ya se presentó. Que me dijiste el cuento. ¡Ya! Para que vean, no! Ay, Martina. Y se ve a la fiesta, ya es un mundo con pareja. Sí, sí. Ay, no, yo... Voy a estar reclamando, pero voy a preguntarte. Sí, es bien. 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 Estuvo tan bonita la boda. Ay, Martina. No, Martina. No pude irle a andar en México. Ay, Martina. Yo fui a la representación. Sí. Imagínate. Ahí se no puede decir que no. Ay, Martina, Martina. Ay, Martina, Martina. Los dos que dejaron los peritos. Las dos que dejaron los peritos. Están juntos. Ay, yo ya la tengo. Ahí tengo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Pero si quiero dar a los niños a otro banco, ¿no? Ay, qué bueno. Mira. ¿Puede ver la chiquita? Mira. ¿Se quedó a la chiquita? ¿Sabes qué? Están buscando con un blanco. Están chichilón. Ay. ¿Loco, me la agarras más? Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se ve? Sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué dejas, mamá? Ya le voy a la bonita porque no quiere. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Búsquele, búsquele. Pásale, vas a comer. Búsquele, agarrarle los chichis. La chichis bustizas. Pero fíjate cómo se acostumbra. Cuando yo le chica a Alejandra, el pecho después, cuando le metí el biberón, yo yo tuve que buscar la mamila como la forma del pezón porque hay unas, porque no me agarraba cualquier mamila. Un pancho, sí, hay unas que, así, tipo, como así, porque son otras, pues, normales, las más burbuitas, aún no sé cómo está la forma. Y otras hay que buscarse las por tanto que se acostumbra. Ya, después. ¿Y a los pacientes de chiquito le dan como...? O sea, cuando nacen, sí, de lo que te baja aquí la leche. A mí el primer día, me acuerdo cuando nació, me la pega pero pues no te agarra. Y a mi junto me dijo, no, 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 hasta el día siguiente porque ustedes te vas a casar porque es una operación. Ay, sí. No es tan sencilla o necesaria que todo el mundo diga que sea. No, yo te atento. Ven a la visita y tú haces. No, 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 no. Y yo, ay, bueno, yo sí me voy a dormir. Y me quiero ejemplar. Y en el día siguiente empiezas ya a pegárteles más. Pero yo tardé varios días. No, mi hermana cuando entró a su bebé. Pues sí, chiquitita y era su primer día de repente. Se la van y se la dejan ahí. Para eso bajaron el colchón ahí en la casa. Para que no, porque fue parte natural de todas maneras, ella se sentía muy cansada. Y le bajaron el colchón y tenía el fombito y todo. Y de repente llegan, no, le ponen la boca y mi hermana dice, no la vas a lavar. No. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo? Pues trampa esa brasa. No, se me va a romper. Ay, lo que se vea la cinta es que se te va a romper porque se me va a romper. Llegábamos y la nena seguía en la esquinita de la cama. ¿No la has agarrado, mamá? No. No me animo. No me animo. No me animo. Pero ya poco a poco. Ya. Ya tú te la cambias de lado, así. Sí. Para atrás. Sí. Sí. No, de bañarla, ¿no? Ay, a mí eso. No. Se agarra de carácter. No, 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 de carácter. Ay, que te maté. Había sabido que no la tenías que te voy a regalar. Hay unas como... Estás a tiempo. Todavía. Todavía no la tiene. No, es que no sé de cuál son las. Te das de cuenta como... Si fue una resbaladilla, pues, así, un plástico, le pones una funda y en esas las recardas. Claro. Para las tinas. Qué modernidad. No. No, no. Trae dos, te das de cuenta, dos como funditas para que se las laves y pues todo y se la quiten, ¿no? Y se la pones, te das de cuenta, sí, como si fuera una resbaladilla después de plástico, los tubitos y le pones la funda y la pones en las cuestas para que sea más fácil bañarlas. Sí. Porque, pues, yo también los primeros... Y con una mano llegada con la otra. Como gelatina, todas aguadas. Entonces la recuestas y ya no se te resbala. Hay de varios tipos, pero a mí se me hizo... No te diga, porque la telita está aguadita de recuestas. Que sí, la curatina está muy dura y de boca la dejas así, en la tina. No, y... Te mueve todas y te vaya a pegar. No sé si se ha pegado o se va a caer con el piedrito. ¡Ay! Está bien lana. Está muy lana. No, sí, este... Uy, es interesante. No sabía. Bueno, ¿qué tantos tienes que comprar? Y luego no sabes si está aquí esto y el otro. Como uno, si es un show. ¿Qué pasa, Borja? Ya ves, todavía dicen que si juegan a nosotros, pues, no. Pero tú sabes que te estamos dando los tips, ¿verdad, Martín? Sí, ya. Pues no te preocupes, yo te tengo todo listo, ¿eh? Ya es para que no tengas a piño. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Ay, Martín. ¿Quieres hacerla contigo? Sí. Sí. Ya no. El vídeo, sí. Ya, pues, lo completo. ¿Dos? ¿Dos? Es que está bien grato. Y luego, fíjate. Mendes, no sé si lo compraste tú, hay un champú que dice que lo que sale en la tele de Johnson, no sé qué, que para que se duerman y se relajen. Porque en ella casi no dormía mucho. Para masajear, ¿no? ¿Sabes por qué? Es que hay crema y hay champú. Como para que le pongas en el agua o hay champú. No me acuerdo si era champú o para la... Y dice, no va a servir. No sé si te sugestió. O sea, pero las vayas con esa cosa y se duermen. Sí. Ah, sí. ¿Tú querían? O me estás sugestionando. No, no, no. No, no. No, no. Porque, ¿sabes qué me decían? Trae claro fórmula. Típico, el baño con lechuga, que acá no te dicen. O de lechuga. Yo le ponía lechuga y no se dormía. En latín. En salada. En la lechu. Ahora fue el jitomatito. Hasta cerboña. No, no. Y la crema en mente de champú. ¿Vas cómo sí le funcionan? Sí. No me acuerdo si es para latín o para... No sé. No sé. Pero me cae y si se duerme. Y lo venden en la farmacia en cualquier lado. Son de Johnson. Creo que es un botecito blanco. Y lo sacan cada otro en la tele. Que el papá está como durmiéndose y ya el bebé está más dormido que el papá. Que sí me funcionó. Entonces dije, fue sujeto, no sé. Entonces, cómpralo, Martita. Cómpralo, Martita. Cómpralo, Martita. También te puede funcionar. Porque a mí el agua de lechuga no hizo nada. ¿Sabes que la hierba? Eso no sé qué. Pues nunca la hizo. Nada. Porque también andaba así. Dormía todo el día y la noche, ¿no? Y pues al menos todo así como zombi. No. Pues si no. Pero no. A mí va muy veranita. Sí. Entonces, en la mañana te puse unos secos. ¡Ay, qué tal! Pero si no lo consigues, yo te los consigo los champús y la cosa esa. Creo que me dieron una de las muestras de las pantallas. Me dieron una de las pantallas. Me dieron una de las pantallas. Me dieron una de las pantallas. ¿O con qué le estás bella frita? Ah, pero te dieron una así. Sí, con las muestras que te dan del producto. Es como crema, ¿no? Que no me acuerdo. Es el champú. Es que uno que es crema y otro creo que es el champú. Pero no me acuerdo si era la cremita a la que la domina o la pones en el agua. Es que son varios productos. Ahí luego lo ve y viene. Y hasta dice dermatológica. Lo que no te ha probado. No sé qué. Y con eso se dormía. Lechuga. Nunca le hizo nada. Lechuga. Lechuga. Curioso. Y al ratito se relajaba y se dormía. No sé qué componente que traía la cosa esa. Porque las comillas. No, no, no. No, no, no. No es tan desesperada que... No, yo a mí sí el comedor que se me daba miedo era bañarla. Me gustaría que la consigamos esa cosa y ya. Ya la bañaba sola porque la bañaba los dijeros. Yo no me animo toda igual. Y como la mamá hace porno, ¿no? Sí, pues ya la pones ahí. Con la manita le vas echando la agüita, con la esponjita. Ay, ya se pasa aquí. ¿Y a qué hora los daña? Yo la bañaba temprano como a las 3, más o menos. Porque no estuviera tanto el serenio en el baño en la lucha. ¿A qué hora la bañas tú, Marta? ¿En la tarde o en la lucha? En la noche. En la noche. En la noche. ¿Se acaba su novela? ¡Ay! La novela, la verdad. Sí, eso es la hora. ¿Cuál ves, cuál ves? ¿La de la mentira? Bueno, se acaban todas, más bien. Ya que empieza la noticia ya, pues ya. Ya se hable de la noche. Pues mañana más temprano para que se relaje. Llegaré ya la noche. Porque a mí era una semana, y bien curioso, la semana le cambió el barrio. O sea, pero ella solita, se espera, se le va a cambiar, hasta el doctor me se le va a cambiar. Y yo, como Dios. Y como a la semana, ¡trui! Se cambió solita. Y luego, si le pones esa cremita, pues igualita, mira. Mi amor, pues suscríbete al canal. La verdad, soy muy súper ligero. No, si le estás poniendo y no te quedas viendo el video. ¡Chau! Y de verdad, está el video. ¿Qué era el foro de la peli? Ojalá. Que no era para la peli. Oye, de verdad, está el video, y capaz no de sustituir. Usted con sustituir. ¿Ya el video ching? ¿De la 35? ¿De la 35 en la lata? No, 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 no. El video para buscar pareja. No, de 35 a 37. No, 37. Sí. Sí, a grandes. Máximo. Que no sean grandes, nuestro de. Sí, sí, sí. Que no sean grandes, nuestro de. Que no sean grandes, nuestro de. Sí. Que con el hijo le damos, ¿verdad? Con el hijo le estamos dando la charla. Esta sí. Su legado, ¿no? Oye, no. Oye, no. ¿Y esa máscara de ella allá de Betancourt? Nosotros de vacaciones un mes a todo el sur de México Con mi mamá y mi mamá y mi mamá ¿Por qué estás bien? Infinidad de cosas Nos fuimos a Oaxaca, a Chiapas O sea que me consiguió un novio rico que me llevó a pasear Oaxaca, a Chiapas Oaxaca, a Chiapas ¿Esa fueron de una de mis listas? ¿Aca con sí? No, que no, sí ¿No son las partes de Yucatán? No, de Billeje A que los pases A ver Martita, consígueme a alguien A ver, pediatra Un galán Un galán Es que un pediatra, a veces tienen billete Sí, por eso hemos conocido la atención ¿Se acuerdan de nosotros? Nomás porque el pediatra está muy serio ¿En serio? No lo grabes No, no lo grabes No, no lo grabes No, no lo grabes Pues es que el pediatra es que está grande Pues se llama la albeata A ver, oye, pero ¿ya fue una consulta con él? ¿Y a poco no es muy serio? Sí ¿Sí? ¿Sí, serio? Sí, si no le preguntas nada Es muy serio ¿No a poco? Sí, es serio ¿Ya no es como que está en la prensa? Oye, ya sí lo chiquitamos ¿Qué le pago en la prensa? Que pediga a él, ¿no? ¿Qué dudas tiene? No sé, pues tú dime cómo funciona, ¿verdad? ¿El cultivo? ¿El cultivo acá? ¿Qué onda? ¿Es serio? Para mí estoy más criticado Pero de más serio, ¿qué? No, yo no es tan serio No, no es tan serio No, no es tan serio Freedom, freedom Yo le digo, no, aparte si ya está ya grande Hay que ver que unos cincuenta Cincuenta No, 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 no ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Tiene un hijo? No, no sé Sí, está muy grandido Sí, no No, está feo Bueno, así está como... Le corto, le corto, le corto, le corto, le corto Le corto, le corto Le corto, le corto Queda cinco minutos con vida